Estos son mis 5 recomendados Hola, mi nombre es Camillo Arona Y en este video te recomendaré películas, series de televisión y mucho más Bienvenidos Número 1 Registro de criaturas fantásticas En un mundo donde la línea entre los monstruos y los humanos los separa No los pueden ver, no saben que existen o que existirán Pero veremos a un chico llamado Yoshihito Un joven que busca trabajo para poder mantener la casa que le dejaron sus padres Y ahora pues el mundo de los monstruos llegará a él Y una organización del tiempo y el espacio lo contratará para proteger a estas criaturas mágicas de los cazadores Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Prime Video Es una historia fantástica y divertida Espero que la disfruten Número 2 Boko no Koro Yabal Yatsuna En esta historia donde siempre el callado termina enamorando a la bonita y hermosa del salón Pues no será el caso Aquí veremos a dos antisociales Uno que es callado, que lee cómics Y aquí veremos la chica que es glotona pero que no quiere que las personas vean lo que hace Aquí veremos como esta relación de casi amistad empezará a evolucionar Esta serie la pueden encontrar actualmente en emisión Pero si quieren saber aún más de esta historia pueden encontrar su manga en internet Y espero que disfruten esta historia Número 3 Como un lugar para reencontrarse todo el tiempo Pues esta película la pueden encontrar ahora mismo a través de la plataforma de Crunchyrolls Ahí también pueden encontrar la serie de televisión Y espero que disfruten esta historia de amistad y recuerdos bellos de la juventud Número 4 El niño buleado que hizo trampa y subió al nivel 100 En otro mundo Bueno, bueno, bueno Esta es la historia común y típica donde vemos al niño buleado Que empieza a tener un cambio físico poco a poco Pero en esta ocasión no es así Aquí veremos que este chico es odiado por su familia Por las personas de la escuela Por todo el mundo Es junto a nadie Pero aquí veremos que con los valores y aprendizajes que le dejó su abuelo Cambiará su vida Su abuelo le heredó todo Vive en su casa La protege y todo lo demás Y un día descubre un lugar secreto a otro mundo Y descubrirá que destruyendo a los monstruos Elevará su poder y cambiará su aspecto físico Esta historia la pueden encontrar a través de la plataforma de Crunchyrolls Su primer episodio se encuentra en doblaje latino Los siguientes pues se encuentran todavía en proceso de doblaje Pero lo pueden ver en su idioma original Y espero que lo disfruten Número 5 El polilla Esta es la historia de un niño con un sombrero de sartén Si damas y caballeros Este niño tiene mucha imaginación Y un sombrero de sartén Aquí veremos como este niño en un pequeño pueblo Cambiará todas las reglas comunes y corrientes De lo que es la imaginación y la amistad Esta serie de televisión la pueden encontrar a través de la plataforma de Netflix Y espero que la disfruten los niños pequeños Y que están descubriendo el mundo Bueno Y eso fue todo Estos fueron mis 5 recomendados Recuerda suscribirte Activar la campanita Y estar pendiente de todos los videos que estaremos subiendo aquí en el canal Espero que hayan disfrutado Mis 5 recomendados Nos vemos en una próxima oportunidad Bye Bye Bye